Llevasi demoníate Llevasi demoní áché Ameirá adhika Shri jomunarpa Llevasi vajivhení goya Shri jomunarpa Clirp Shri jomunarpa La gana, gaito basi Ucchadi amadurasi prano xoi, prano xoi xoi go La gana, gaito basi Ucchadi amadurasi prano xoi Prano xoi xoi go Amin, sune basi hante aasi Sune basi hante aasi Manpanto yamaar, sri jomunarpa Basi basi benni goyaar, sri jomunarpa Basi ri shure uttu tothe, kalboi shakhi ri jah Parajole haraita, radhari yantar go Radhari yantar go May iu as penti hachari benni goyaar, yantar gok Radhari yantar goyaar, sri ji con yamaarpa Basi basi ra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!